Te paso a detallar que bueno, a través, nosotros que estamos controlando el IPC de Córdoba sabemos que ha superado el 15% lo que va en el transcurso del año y el compromiso que se había tomado el Ejecutivo con nosotros, el SUEM bueno, de recomponer el salario de nuestros compañeros que se van a ver beneficiados en este caso los compañeros contratados y los compañeros de planta permanente. El acuerdo del siguiente, te paso a detallar, es un 5% en el mes de octubre un 5% en el mes de diciembre y controlando la cláusula de gatillo que lo estaríamos controlando el 15 de enero para ver cómo termina el año que bueno, hasta ahora tenemos otorgado un 25% pero no queda cerrado el año si supera el 25% se acordará a partir de enero de cobrar la diferencia que hay y si no, quedará en un 25% si no supera pero bueno, también hay algo muy importante para los compañeros de Villa María que es el tema de descongelar la antigüedad que era algo que se había firmado en el acta de acuerdo de este año que son los compañeros que quedaron en planta permanente en el 2006 que no tenían el mismo beneficio como ya se les dio el tema de las vacaciones que tampoco lo tenían, eso ya se están con el mismo beneficio, tenemos todos días hábiles bueno, ahora que descongela la antigüedad de los compañeros que quedaron en planta permanente en el 2006 que eso ya quedó acordado, que a partir del mes de septiembre empezaríamos a juntarnos para ver cómo lo descongelamos que es algo muy importante en los compañeros que va a representar un ajuste en los bolsillos de sueldo para ellos que se van a beneficiar con este que es algo muy importante para nosotros todo lo que sea recomposición salarial es muy importante los resta nomás Villa Nueva que también lo estaríamos contando la semana que viene que el intendente ya me dio la palabra que estarían de acuerdo con el 10% lo que pasa es definir la forma de pago cómo va a ser, cómo lo van a establecer pero también después se definen las otras 34 municipalidades que tenemos ya se acordó también todo con el mismo beneficio pero son ajustes no queda cerrado el año en ninguna de las municipalidades quedó cerrado en un 25% sino esperar el último IPC que se dé a fin del 15 de enero que ahí estaríamos viendo cómo termina el año y estaríamos haciendo el ajuste para nosotros es importante sabemos que los tiempos son muy difíciles la situación que está viviendo el país pero bueno nosotros entendemos la situación de las municipalidades la municipalidad entiende la situación del empleado también queremos que la municipalidad cumpla con nuestros compañeros por eso acordamos ese aumento y que creemos que es importante lo de Villa María tanto en el interior, en la región fue aprobado no solamente por la comisión directiva sino por el cuerpo delegado de cada municipalidad no solamente fíjijo sobre la símbolo siempre debe de estar ظlo Shelby Del